Expander Body Incotec. Alta tecnología en fundaciones. Expander Body Incotec es un globo de acero plegado que se coloca a la punta del pilote, al que se le inyecta mortero de cemento. El cuerpo es hermético, con lo que se garantiza que durante la expansión no haya fugas de mortero, obteniendo así la máxima presión de expansión. La capacidad del pilote se ve incrementada con el área de la base que es mayor que la del pilote, y por la compactación mecánica del suelo alrededor de la base. Además, un dispositivo permite la post inyección en el exterior del Expander Body Incotec, con la finalidad de producir un efecto de precarga para disminuir los asentamientos. El Expander Body Incotec tiene dos importantes aplicaciones, combinado con un fuste AC de pilote y combinado con un sistema de tensión, como cables o barras de acero, hace de anclaje los cuales pueden ser permanentes o temporales. Para la instalación del Expander Body Incotec no se requiere de grandes equipos y puede ser colocado de diversas formas dada la pequeña sección transversal del cuerpo antes de su inyección. Los métodos más utilizados son pilote perforado y vaciado in situ. También puede instalarse en el suelo utilizando un martillo vibratorio, en espacios reducidos con equipo de inca o por empuje con gato hidráulico. La capacidad de carga de un Expander Body Incotec puede ser determinada usando cálculos convencionales. También se puede monitorear en línea el volumen y la presión del mortero, dando información sobre la fuerza ejercida en el suelo durante la expansión. La capacidad de carga final del Expander Body Incotec puede ser posteriormente verificada por pruebas de carga en los pilotes seleccionados. Con Expander Body Incotec, logre grandes beneficios para su obra. Sistema de control de calidad monitoreado electrónicamente, disminuye plazos de ejecución de obras al usarse menos cantidad de pilotes, reduce costos por cada tonelada resistida, necesita menor longitud de empotramiento y requiere menos diámetro del fuste, reduciendo hormigón. También puede combinarse con sistemas convencionales de pilotaje. Expander Body Incotec, la elección correcta. La capacidad de carga final del Fundo de la Ciudad 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 de la Ci Gracias.